Música 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 porque yo no quiero vivir, yo no quiero dejarlo, no quiero dejarlo. Si yo no quiero dejarlo, yo no quiero dejarlo. No me ha perdido, no me ha perdido. Si me ha perdido, no me ha perdido. Me ha perdido el corazón y me ha perdido. Sabes lo que me gusta, y sabes lo que me gusta. Mi madre tiene una decepción. Me ha perdido. Si me ha perdido, no me ha perdido. Que si me hagamos un hijo, me ha perdido. Porque mi madre nos dejó. Es contento. ¿Quién es mejor? Revolto. ¿Quién es mejor? Si no sabe de lo que existe. Yo estoy aquí, quiero sacrificar mi vida. Ay, no. ¿Quién es mejor? Quién es mejor. No me encanta y le diego. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Pero estoy muy bien. Si me lo dejé, yo voy a un poco. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Qué es lo que contratan conmigo? Vamos a comer. Me gusta. El piso olas En eluję de murrosa la siguiente Rápido y las listas que lo juré Rápido por la siguiente Yo quiero que me guste. Yo quiero que mi madre me guste. Y yo quiero que mi madre me guste. Mi iniciativa es que me guste a la casa. A cada vez que me guste, me guste. Me guste a la casa. Me guste a la casa. Porque me guste. Pero cuando me guste, mi habitación es muy bien. Me guste. Me guste. Porque me guste. No me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Me guste. Mi guste. Y todo eso me explico. No te escuchas. Porque yo quiero que mi amor a la casa. No me guste. Me guste. Me guste. No me guste. Cuando me guste, me guste. Me guste. No te gustas, me guste. Si tu me gustes, tu me gustes. Y yo soy de la casa aquí. Si yo me dijo, me dijo. Si tu m'as abierto, me dijo a la fuerza. ¿Cuándo lo hagas? ¿Cuándo lo hagas? ¿Cuándo lo hagas? ¿Quien te vas a ir? ¿Cuándo lo hagas? 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 Porque me hagas la vida que tú no puedas vivir así. ¿Cuándo lo hagas? ¡Muchas gracias! ¡Vamos a atrás de mis anas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Suena a chacar? ¡Vamos aする! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Sacrías! ¿Por qué te darías muy bien? ¡Pero! ¡No es así! ¡Da, claro! No, no me hagas. ¿Pues vayas? No, no, no. No, 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 no. ¿Pues vayas a visitar la casa? ¿Cómo se vayas? ¿Tú vayas a visitar la casa? ¿Tú que vayas a visitar la casa? ¿Ole a una de sus estes que no le vayas a visitar la casa? Si tu vayas a visitar la casa, tu vas volver a visitar la casa. ¿Quieres que vayas a visitar la casa? ¿Tú que yo me voy a visitar? ¿Tú vayas a visitar? Vocación de las cosas que se convirtieron, ni de repente est 텍pando. ¡Ey! 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 ¡Es la maya! Ay, maria, ven moi, poniote. Eh, te muero, tu amas iré para este equipo. ¡Neces tan gases no como mi me gusta porque... ¡Epa que me desiste conteste, me desiste a yo te desiste. Yo le leño leño, tu te das. ¡Vas a decirles que yo te моito, tu me dance! ¡Espera que no te envíes! ¡Ey! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola. ¡Hola! Pero ¿qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? ¿Tienes que tu queres que tu queres aquí? ¿O sea que tu queres que tu queres? Te voy a ver el apel, pero... Yo te voy a ir a la corte. Pero ¿qué te pasa? No, no. No, no. ¿Qué te pasa? Ewa, sabes que yo soy un abuel. Y lo que me hacía, no me hacía nada. Lo que me hacía, me hacía. Pero hoy en día, me hacía mucho. No lo suena, no lo suena. No lo suena, no lo suena. Pero ¿qué te haces? No me ases, no vamos a ir al hospital. No me ases. No me ases. No me ases. No me ases, no me ases. ¿Qué es la mujer? ¿Qué te dice? No, no, no. No, no, no. ¿Qué te dice? No, no, no. Pero yo no me agradezco. Sabes que si yo he tenido 2 años, estas son las consecuencias. Pero no te preocupes. Porque tú no eres en tuyos. No te preocupes de nada. No se la hará. Se te dará como debería. Si yo no debería hacer nada, pero no me voy a ningún problema. La verdad es que mi mamá? No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. No te digo nada. Mejor no me dinero, perdón. Mejor no lo hacer. No me interesa es todo el dinero. Mejor el dinero con la mano. Mejor no. ¿Eso es lo que debe ser? ¡Gracias! ¿Verdad esto? No me importa si lo sé. Si se quiere decir lo que viene con nosotros, no te pierdas con nosotros. No te pierdas. Mejor no te pierdas. Tadá. No te pierdas de vuestro al hogar por qué te pierdas. ¿No dices? No me tienes que hacer un dolor de mi cabeza. ¿O qué es así? ¿No me llevas bien? ¿No? ¿No me llevas bien? ¿Qué te ha dicho? Mi madre. Sí, tú me dijo que lo que te dijes que tú te dijes. Te dice que te dijes de las cosas que me llengan. Y que te dijes de las cosas que no se van a mi madre. ¿Quién es mi madre? Mi madre tiene mi madre. ¿Que te dijes de ella? Si tú te dijes de ella, te dijes de ella. Mi madre. Te dijes de ella. Te dijes de ella. ¡También, señorita! Te iré a la casa por la casa. ¡Muy bien! ¡También! 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 No, 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 no. Hey, ¿qué fue? No, 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 no. ¿Crees que tú te lo sabes? ¿El hombre que nos vies? Si. Me parece un síntoma de la fuga de aquí. ¡Mira la gente que nos vies! ¿Y por qué ha dicho mi compañera? Para que me quiera dos meses de ir a tu maravilloso. Si tu le dira a tu mami. ¿Cómo te llamas a mi mamá? No, no te preocupes. Pero nada más que yo te digo. Si tu le dors, tu le dors. Si tu le dors, tu le dors. Si tu le dors, no te preocupes. Pero no te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es mi padre! ¡Eso es mi padre! ¡Eso es mi padre! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi casa! ¿Sabes lo que te parece? ¡No sé si no! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Vas la madre! ¡Se ve la madre! ¡Que se ve la madre! ¡Se ve la madre! ¡Se ve la madre! ¿Dónde está? ¡No sé si no! ¿Puede que es tu padre? ¡Suscríbete a mi casa! ¡Se le va a la madre! ¡Para la madre! ¡Se me llame! ¡Libére de mi madre! ¡Para la madre! ¡Vas la madre! ¡Si le venez de tu madre! ¡Si le venez de tu madre! ¡Va la madre! ¡Para la madre! ¡Para la madre! No quiero que mi familia, pero no es así. No entiendo lo que yo te doyé tu lo deies. Ven a tuyos oi? Si tu te pones con la madre, con el salado, entonces te digo. Quiero decir porque yo puedo darme esto. Para que lo puedo dejar y dejarlo. Te lo estoy con lo que te puestes. Yo me pones bien aquí y a algo así, no quiero hacer lo que yo te pones bien mal. ¡Songüe te lo que yo me voy a! Te voy con tus manos y me llenar. ¿Cómo te llamas? Porque son leyes es la idea Se sabe que es una leyes y nos dejo Si te decirte que no te lo regalas No te lo regalas Esto es esto No te lo regalas 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 ¿Por qué te llenas? No te lo regalas No te lo regalas No te lo regalas No te lo regalas La calle tiene cuidado. Es muy violento. Cómo lo vemos. Te no te No te no te ностarlo No te de No. Soy La Luna ¡Suscríbete al canal! Si tu propies la casa, alessaciones te θα 그랬�an y auras de ti. Si tu te secas, si tu te as as escrito en cualquier casse, tu me as интересно. C'est pourquoi tu te as vu de l'entérarie. Désolé, tu m'as toujours dit que tu te dis. Ya que le père de la maison a été saliée en france, tu devrais donc arrêter de ne pas être prudents Je sais que son père est une «fait » et je le sais, pour que mon père soit une femme, et je devais même des professeurs. Ce n'est pas bien que mon père fous de la maison. Y por qué me ha pronunciado. Me llena y se asesinó porque empezó a un buen dia. Encantado a confluido a un niño como se hacen. Y entonces, les que me van a. Sin embargo, puso a un amigo. Junto, esta es una pareja que veux, la madre. Esta es una de las cosas que no se toque. ¡oh no voy a el culpado por uno de los hijos y a esos dos, y a esos dos que le manda. Así que cuando se tomas el cuerpo, tu me vas a tener otro unid título. Cuando se va, ya pertene el control, le manda a suvrullo y reprendra, la etti y se imponer, ajuntes a suvrullo, cuando encargesse tu me dijo la moneta, y le diego de suavrullo y le reprendra. Cuando se vende la tuer es que la mujer quita la gente se pende a suvru, Porque eso no es así. No es así. No es así. Pero no es así. Si tienes que tomarle la antena, no tienes que tomarle el bagaje. No. 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 La mamá es que ya está querido. Enusuométra. Nuestros en maula. Enric animation. Sin embargo. En transporte, Esca Rise. No, me gets going. ¿Qué año está viendo la cantidad? ¿Y adesso. Si hubiera gelar, Es que no fue así. La madre nació, no es así, yo no soy профiliado ahora. Ni mi señorita es todo. Mi hijo se pondrá en mi casa antes que hanno lleno el cabello. Sobre mi hijo ha sido asombrado. Se le dañe, mi hijo se le traje. Cuando llegan coupes, la gente se le dañe y a el cabello. Está bien, pero yo me prensa. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a irme? Tu vas a irme a su casa. ¿Quién va a un niño? ¿Quién va a un niño? ¿Quién va a un niño? Si, como te va a un niño y me va a un niño. ¿Quién va a un niño? A un hijo. No, 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 no. El Mesdames, el Mesdames, Yairon y vende algo así. Él me lo iba a volar y le valuable que te informe por todo lo que no. En el caso de que tú lo tienes, tu lo tienes. Nuestros marcos me hicieron a mi cara, yo que lo llevaba a mi cara... Y me hicieron que me quiera feliz... Si tu te penses bien, tu n'es sincera. De hecho, mamá, tu n'es tuó por la vida. Quiero decir que te hagas más que te debes bien. Si me dejó, me dejó la que yo le puse. ¿Vale? Me iba a decir que... Pero me iba a decir que quien le puse a la verdad. Porque la verdad es que si yo no tengo una buena familia... No tengo nada de poder decir que no tengo ninguna de las cosas. Así que la madre me dijo a mi madre. Mi madre me dejó la verdad. Y me dejó la verdad. ¿Puedo estar en el gato? Me voy a la puerta. Me voy a la puerta. Me voy a la puerta. ¿Puedo estar ahí? Sí, me voy a la puerta. 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 ¿Que es local? Pero hay algo que me gusta. Voy a la puerta. Cuando el escucho, me va a la puerta. Me voy a la puerta. Me voy a la puerta. Pero simplemente voy a la puerta. Me voy a la puerta. El mejor es la puerta. Mevole a la puerta. Me doy ea mi caso. cuando yo te saliera, y para que se transforme. Si tu te pones, y a tu mames, n'en a nadie. En mi casa, tu me pones tu. Pero, si tu te pones tu me pones, tu me pones en otro lado. Pero, ya que tienes tu? Un mal de las cosas, falo que tu no tenías la muerte. Si tu tenías la muerte, tu te pones la muerte. Pero la casa era muy grande. Ahora es muy bien. Es muy bien. Pero yo le agradezco. Lo agradezco. Lo agradezco. D'accord. Evu, lo dije bien. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Una muy buena intención. Para hacer una decisión, Si no me ame, ¿sabes? ¿No? De la vez, ¿no? 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 Si no me ame, ¡asces de tener una familia! Si no viví, se tuviera des harvestances, yo solo aукar la vida. Si noicos agree, yo no curiosidad por mi vicep industrial, Cuando yo en el momento me enjane, me enjane con tu mami. Y tú tú me habías. Y tú me habías en la cara. Y tú me habías en la cara de mi amor. En esta cosa, si usted se pregunta, no me espera que me lo ayude. No me deja dejar mi vida porque tengo una niña que mi hija lo que yo me hace. Y cuando me dañadez mi vida para que me vaya a preguntar. Eso es todo. Mi hijo es una amiga. Pero si tienes que tener una persona, yo soy un hombre que no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Así que no te preocupes. No te preocupes. Si te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Vale? ¿Cabas? ¿Estás bien? ¿Cabas? ¿Cabas? ¿Cabas bien? ¿Cabas bien? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Cabas bien? ¿Tiene usted aquí? ¿Tienes? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Porque mi madre. Tu n'as pas de esperar. Si tu conoces, tu vayas a salir de la chaleza. Tu vayas a salir de la chaleza. Tu vayas a salir de la chaleza. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Franchement, tu vayas bien. Si tu conoces, tu vayas bien. Tu es bien en un projet de mariage. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Eva, j'ai entendu ce que tu parles. Mais, par respect, je peux le faire. Je n'ai rien à 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 faire. C'est vrai. Je me suis allé sortir de la copine. Et ce que je disais, c'est que je n'ai rien à voir. Je n'ai jamais eu la conscience. Que Ngoné. Elle était en projet de mariage. Lo que hay que tener, me daría cuenta de eso. Pero Eva, yo soy una mujer. Ella no sabe que no puedo hacer una mujer. La mujer es una mujer, se mueran en todo el mundo. Pero Dios me cerró. Yo no sabía lo que yo. Y ese fue mi objetivo. Porque yo quería la mujer. Así que si uno me dice lo que me dice, me llena mucho. ¿Tienes tú? ¡Jamais! ¿Quién debería ser así? Eso es todo el mundo. ¿Tienes lo que me gusta? Porque si tú me dices, me dices. Pero tú... Si tú me dices, no es mi vida. No soy yo. No soy yo. Pero realmente yo. Pero no soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. ¿Vas a quedado? ¿La la la la? ¿La la la? ¿Que te vayas? ¿Que te vayas? ¿Que te vayas? Si tu me amas, tu me as desmise. Tu n'as pas eu le temps de me servir. Tu as fait ce que tu as fait dans ma maison. Tu m'as gâchée dans ma maison. Et dans ma maison, tu te vayas avec ma mère. Tu es là. Tu es là. Tu as vu ce que tu as dit. Tu as vu ce que tu as dit. Tu as vu tout ce que tu as dit. Tu as vu tout ce que tu as dit. Tu wriggis à je公. Tu restes toujours là. Tu es là. Tu as vu tout ce que tu as vu. Tu as vu tout ce qu'il mette. Tu as vu de toutcement. terminal qu'il doit se régia dans ta femme. Qu'il te manque. Tu des menaces pour le perdre. No te cuide. Tu eres tuyos. Lo que te cuide es así, no te cuide. Tu te cuides en mi hijo. Tu te cuides en mi corazón. Tu te cuides en mi corazón. Tu eres tuyos. Si te cuides. Si te cuides, te cuides. Te cuides como mi madre me dejó. Y si tú te cuides, tú vas a coger. Sin embargo, a tu me dejó. Tienes que te cuide. No te cuide, tú te cuides o me dégale. Tu es tuyos. Tu n'as pas l'intention de que tu tracereis. J'éspeda mi mundo. Sincerna con miga, mesej te cuide. Juste si tú as tu curate mi madre. Tal vez, no me pere, pero no me pere. ¿Quieres? Si tu me pere, no me pere que me pere que mi hijo. Si tu le mentes, ¡parece que me pere! ¡No me ha perdido porque yo no me pere! Pero ¿sabes que me pere? Yo le pere que me pere que me pere. Si tú te habías lo que te pere que te diga. ¡Sobrido! ¿Por qué no? Puedes contarle a tu hijo de ti y a quien se va. Hoy en vio, pero no. Te va a suponer. Mami, ve a salido. Se ve, no te vas a tener lugar. Fui a ir a la Lai, no entiendo que lo tengo. Mi voy a ir a la Lamin, a la misma. Ahora te lo quiero decir que si tu te vas a la mayor, Así que si tú estuvieras aquí, le mejor es la solución de la victoria. Si tu n'es pas un niño, tu quieres hablar con nosotros. Si tu n'es pas la solución de la victoria, si tu n'es pas la solución de la victoria. Si tu n'es pas la solución de la victoria. Todo eso me importa. No, no, no me ha gustado. Si tu me hagas la vida, tu me hagas la vida. Ayssa, tu es una de las mujeres de Galileo. Tu es una de las que yo me veo. Si tu me hagas la vida, tu me hagas la vida. Si tu me hagas la vida, tu me hagas la vida. ¿Quién te ha enseñado? Dile la verdad. Aicha... Pero no te vayas. ¿Quién es David? ¿Quién es lo que me ha hecho? ¿Quién es David? David es el que te ha hecho. Pero no te ha dicho que te ha hecho. ¿Quién es la verdad? Lo que te ha dicho, ¿Quién es David? ¿Quién es la verdad? Si tu n'es pas levé que yo, vas a por la vida de Aicha. Aicha... C'est moi qui m'en a pas mal. Si tu as le vacheco, tu as le vacheco. Si tu as le vacheco, je vais la gérer. Dile, le gérer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.